Y bien, bueno, hablemos esta tarde de un remake que es Punto de Quebra, de Warner, en el trailer de acción a pura adrenalina y velocidad, Punto de Quebra, de Alcon Ertema, un joven agente de FB, Johnny Utah, Lucky Braxton, se infiltra en un malicioso grupo de atletas en busca de desafíos comandados por el caristramático Buddy Edgar Ramírez. Se sospecha que los atletas en cuestión también son responsables de una ola de crímenes que vienen llevándose a cabo de manera extremadamente inusual. Totalmente incógnito y con su vida en peligro inminente, Utah intenta probar que ellos son los arquitectos de esta serie de crímenes inconcebibles. La película está repleta de escenas de atletismo como nunca antes se han visto en una película. Estas proezas de acción y aventuras están llevadas a cabo por algunos de los mejores atletas del mundo en las disciplinas de surfeo de olas gigantes, salto con traje, en alas, snowboarding, escala libre y motociclismo de alta velocidad. Punto de Quebra está protagonizado por Edgar Ramírez, La Noche Más Oscura, Borne, El Ultimato, Carlos, el terrorista como Buddy y Luke Braxton. Ya yo, el contraataque, el aprendiz como Johnny Utah, además de Teresa Palmer, Mi Novia es un zombie, Death of the Rings, Sarah, Ray Winston como Noé y Los Infiltrados. Dirigió a partir de un guión a Kurt Wagner en Agente Star. Sin lugar a dudas es una película que te va a mantener al filo de la butaca y bueno pues ahí está la invitación a ver Punto de Quebra de Warner, Warner Peak. Estás escuchando Apagüe. Apagüe. 1 2 2 2 2 2 3 3 ¡Suscríbete al canal! 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 No nos puede encontrar donde solo el silencio Ser de nuestros cuerpos que no juzguen mis besos Ni tu forma de amar Amémonos escondidas de la gente que envidia nuestra felicidad De la gente que piensa que solo me haces mal Y de hacer el momento, el pacto de los tiempos Y que duren tus besos una eternidad Si para estar contigo tengo que fingir Que no siento nada, que no sé de ti No saben que yo te amo Que hay miedo de ser juzgado, no Es por eso que te pido Que te ofrezco, no, no Amémonos escondidas donde la luz del día no nos puede observar Donde el alba ni el viento no nos puede encontrar Donde solo el silencio observe nuestros cuerpos Que no juzguen mis besos ni tu forma de amar Amémonos escondidas de la gente que envidia nuestra felicidad De la gente que piensa que solo me haces mal Y de hacer el momento, el pacto de los tiempos Y que duren tus besos una eternidad Amémonos escondidas donde la luz del día no nos puede observar Donde el alba ni el viento no nos puede encontrar Donde solo el silencio observe nuestros cuerpos Que no juzguen mis besos ni tu forma de amar Amémonos escondidas de la gente que envidia nuestra felicidad De la gente que piensa que solo me haces mal Y de hacer el momento, el pacto de los tiempos Y que duren tus besos una eternidad Amémonos escondidas de la gente que envidia nuestra felicidad Amémonos escondidos de la gente que envidia nuestra felicidad Amémonos escondidas de la gente que envidia nuestro cuerpo